Porque nuestro vehículo es eléctrico, es sostenible 100% y además está conectado. Y creemos que la apuesta por cambiar la movilidad de las ciudades es nuestra y lo vamos a hacer. Y en esta ciudad es donde lo queremos probar. Tendremos que hacer toda una selección de personal y una formación de personal, que se está tratando con las entidades municipales y provinciales, para poder ofrecer esa formación específica en ese vehículo que he hablado antes, que era el velocípedo, que es un vehículo nuevo y muy diferente, y apertura hacia el verano del 18.